Y ahora vamos a conocer el último informe de Panorama Electoral, el consorcio de organizaciones nacionales de observación electoral que desde hace meses y algunos incluso desde hace años han venido monitoreando los factores estructurales del sistema electoral más allá de las incidencias de lo que puede ocurrir el 5 de noviembre. Nos acompaña Roberto Kurni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, una de las organizaciones miembros de este consorcio que tiene más de 150 voluntarios en todo el país. Buenas noches, Roberto. Un placer, Carlos. El último informe de Panorama Electoral revela que persisten al menos 10 problemas estructurales del sistema electoral que no han sido resueltos. ¿Cuál es el más importante? El más importante ha sido señalado por las misiones de la OEA y la Unión Europea también en ocasiones anteriores y es que el arbitraje, el Consejo Supremo Electoral, la estructura electoral tiene problemas, según la Unión Europea lo ofreció, de independencia y de transparencia. Para estas elecciones el Consejo Supremo Electoral repite magistrados que eran señalados en esos informes y los nuevos que reemplazaron un vacante vienen todos de la lista oficialista. Por lo tanto, el Consejo en su estructura superior está topado y también tenés que el vicio de nombrar a los miembros de las mesas que se constituyan con más de un miembro de un partido, en este caso con más de un miembro del partido de gobierno, es un vicio que va contra la práctica, contra la ley y se ha vuelto a materializar en estas elecciones. Desde el centro departamental hasta la junta receptora de votos, el frente y sus aliados tienen dos de tres asientos. Si le aplicamos a estas elecciones los estándares internacionales que se usan en otras partes del mundo en cuanto a grado de transparencia, igualdad de oportunidades, competencia, ¿cuál es el resultado? Bajísimo, completamente aplazado. ¿Por qué? Porque el nivel de transparencia, el arbitraje te genera las otras consecuencias, es decir, los problemas de no publicar resultados, de tergiversar resultados, de no permitir fiscalización, de no entregar actas de escutino legible, de permitir que el partido de gobierno sedule fuera de los canales oficiales, de que se abusen de los bienes del Estado, todo eso fluye del primer problema que te señalaba y la falta de transparencia es una forma muy conocida de esconder resultados adversos para manipularlo. Panorama electoral de la que forma parte de ética y transparencia y otras organizaciones no tiene credenciales para observar estas elecciones como lo tiene el OEA, o sea que el gobierno le está negando a organizaciones independientes nicaragüenses un derecho que sí le otorga a la OEA. ¿Cómo hacen ustedes este monitoreo? No nos molesta mucho porque la OEA necesita una invitación, un permiso, una visa, un convenio con el gobierno, cosa que nosotros ya lo tenemos, se llama la Constitución y establece la obligatoriedad que tenemos los ciudadanos nicaragüenses de monitorear el comportamiento de nuestras autoridades. Pero en la ley anterior te permitía acceder a las juntas receptoras de votos, a los centros de cómputo, todos esos espacios ahora están cerrados. Pero lo más dramático es que cuando un gobierno, una institución electoral cierra esos espacios, desde el inicio te está diciendo que tiene una voluntad fraudulenta. Entonces digamos el principal problema no es que no se acredite a los observadores nacionales que tienen capacidad de todos modos de observar, sino que al no hacerlo el Consejo ya te manda un mensaje de que su trabajo no es publicable en vez de hacerlo abierto, lo esconde. ¿En qué cambia, si acaso cambia en algo esta situación por el hecho de que ahora oficialmente la OEA ha sido invitada? ¿Ustedes han tenido algún contacto con los observadores de la OEA? Mira, lo que podemos hablar de la ambición de la OEA es bien sencillo. Para estar en las presidenciales, que son las que se consideran fundamentales en el 2021, tienen un convenio de tres años. Estando presente en estas municipales ya no tienen que ser invitados a las próximas presidenciales, ya tendrían que ser expulsados. Estando aquí ahorita la OEA se gana la posibilidad de estar en el 2021 de una forma prácticamente garantizada y sobre todo con un esquema de trabajo que también le va a permitir que si otros factores se activan, pues la OEA pueda hacer un papel más relevante. O sea, este es un pasaporte para la observación futura y para la presencia de la OEA, no necesariamente algo que cambie las condiciones de cómo se va a realizar esta elección el 5 de noviembre. La plata platica, dicen, hablando con los embajadores de diferentes fuentes de la Unión Europea, hablemos con los que financian los asuntos políticos en Nicaragua, te encontrarás que había poca voluntad de financiar esta misión de observación, pero hay mucha voluntad de apoyar el proceso de los tres años, no tanto por lo que está en agenda de esas pláticas, sino por el hecho de que esta es una forma de garantizar la presencia de la observación internacional en las próximas presidenciales y también de generar un entorno en el cual, si la elección por otras vías se hace más competitiva, pues obviamente la apuesta pagaría más para aquellos que agencian la democracia en el país. Siendo que esta no es una elección competitiva, el Frente Sandinista controla no solo todos los recursos del Estado, sino el aparato electoral, como has dicho, pero además ya tiene el control de 134 municipios, de manera que no hay mucha incertidumbre en relación con el resultado, está bastante predeterminado lo que va a ocurrir. La pregunta es, en lo que no se conoce, es cuál será el nivel de participación y de abstención en este proceso. ¿Cómo se podrá medir la abstención de manera creíble y confiable? Bueno, tal vez este es el espacio para una pincelada un poco humorística. Existe, según los métodos que utiliza el Consejo Supremo Electoral en esta fecha para computar la abstención y la participación, existe la posibilidad de que tuviéramos una participación del 120%. Es decir, que cada votante, si se hace presente, parecerá que todavía nos mandaron un 20% de votantes de algún otro planeta. Por la sencilla razón que la participación se mide alrededor del padrón, pero la cantidad de personas que puede participar es el padrón más un listado de 600 mil personas. El efecto neto, ¿cuál es? Muy probablemente no es que participe el 100 y el Consejo salga vergonzosamente a decir que participó el 120. El efecto es que ese 20% adicional te infla cualquier cifra que vos obtengas. Si obtenés el 30% de participación con este ejercicio, llegaste al 50, si tenés el 50, con este ejercicio llegas al 70. Tu problema es si participas arriba del 80%, porque entonces tenés en banda el 100% de participación, lo cual matemáticamente es una locura. Roberto, pero apartando esos elementos del absurdo, que son parte también de la realidad, la pregunta de fondo es, ¿el electorado, los nicaragüenses, incluso los observadores, tienen o no la posibilidad realmente de saber cuánta gente participará en la elección del 5 de noviembre? En la última elección presidencial, la gente pudo ver el vacío en las urnas, la falta de participación de la gente, y el Consejo dijo que había dado una participación récord. ¿Se repetirá otra vez esta situación? No, no existe. Precisamente la crítica de falta de transparencia se debe a que datos que normalmente son comprobables y auditables no lo son. Por ejemplo, con el mismo papel que podés tener la certeza de a favor de quién votó la gente, tenés el número de abstención. Aquí en Nicaragua, desde hace mucho tiempo, no se publican los resultados junta por junta y tampoco se les permite a los partidos tener la totalidad de las copias de escrutinio legibles y presentables para que de ese modo se pueda saber no solo la participación, sino la debida ubicación de los votantes en las diferentes casillas durante el ejercicio electoral. Más allá de los vicios que se acarrea. Que en el caso de un sistema como el nicaragüense te encuentras que las medidas correctivas no terminan de corregir nada. Como por ejemplo, entregar la personería a un partido político al que le quitaste el financiamiento, su bancada y diferentes otras cosas no es un regresar al punto de partida, es retroceder al principal movimiento de Nicaragua muchos años. Esa es más o menos la política de Estado. Si algún partido despunta, tiene el problema de ser socavado desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado. Gracias Roberto. Esperamos continuar esta conversación el próximo domingo a las 8 de la noche para conocer ya el primer reporte de Panorama Electoral después de las votaciones del 5 de noviembre. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!